Hola, buenas a todos, mi queridísimos los de mis interesantes, estamos aquí en Villagames, este es Red The Redemption 2, episodio número 31, 32, uno de esos dos, he repetido la intro porque soy un gangoso de mierda, se me repite las palabras, vamos a ver si acabamos con esto, porque va siendo, va siendo hora, va siendo, ah, eso son cartas, no me interesa. Ojo, aquí está la misión, pero por qué no puedo entrar, ah, no puedo entrar corriendo por algún motivo, el juego le dice, no, no, John Marshall entraría andando, que sí, que entraría andando. Just hang around here for fun, ha, ha, joking, I'm joking, I'm going to help you, friend. I know this sounds crazy, some dumb old coot, I know, is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Ha, ha, not crazy, friend, the very latest and modern convenience, convenient and cost efficient. Quedarán alrededor de... Quedarán alrededor de... Quedarán alrededor de unas tres, cuatro horitas. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique, pre-cut palace. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks, maybe sooner. Take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory building. Hmm, it's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. I think this guy was upset, I mean, I don't know, I think he was upset. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. A fellow came by the farm, got attacked on the road. He said that the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. Left uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If they're Skinners about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. Do you want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. I'm going to head up to the Manzanita Post. Why? Manzanita, that was in the Red Dead Redemption 1, I think. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right then. Let's go buy us some tools. Well, well, if I get a free mark, I get a free mark. Hey, what do I get? No? Follow me. Hala. Ya no tengo que hacer nada. Yo lo dejo pulsado. Puedo acelerar un poco y creo que ya está. Pero bueno, este hijo de puta. Puedo acelerar un poco, por lo que se vale. Cash es cash. Todo lo mismo conmigo. I saw you getting skittish there, but don't you worry, we're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Now, suppose you don't know much about robbing caravan. Not much, I guess. No. Me parece que sé de lo que estoy hablando. Señor Wayne, hijo puta. I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be... Una migaja. Una migaja bastante. Voy a mirar a ver si está todo bien por aquí. 750, 750. Filtro en el PS4. Sí, está bien. I mean it, it really stays there. I don't even think about it. A ver, para lo nuevo, o sea, tengo que poner filtros tanto en el audio como en el... O sea, filtros en la cámara y filtros en el audio, en plan de, ¿cómo decirlo? Delay, con un delay, porque la capturadora graba, pero tienes que adaptarla. Eso lo arreglan en la... Es que el otro día lo estoy mirando, porque a mi cuñón le hemos regalado, la guacha y yo, una capturadora. Y... Y hay una que es el gato HD60 y otra el gato HD60S. Y el HD60S lo soluciona todo eso. Pero vaya, que sale más cara, como 40 euros más. Le dije yo a mi pareja eso, en plan de que, olvídate de los 40 euros de más, porque le compramos la HD60 y le pongo los filtros yo en el OBS. Y ya está. ¿Vas a tirar más esto o te voy a tener que pegar dos hostias? ¿Y esto qué era? Gracias. Solo tengo el... Bueno. Me cago en la puta. ¿Por qué no puedo? Ahí está, trabajando en el camino. Ay, me cago en la puta. Este tan tranquilo y Marston para arriba va a bajar. Guau, 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 guau. Nils. Nils, soy yo. Willard Wayne. Ok. Este es mi asociado, Jim Milton. Ok. Él escucha que tú eres el mejor. El mejor smith alrededor. No, no, no. Él necesita algunas herramientas. Él está construyendo una casa de rancho en Beecher's Hope. Beecher's Hope. Ok. Ok. ¿Tienes alguna persona? Ok. Qué mudo algo. ¿A este hombre qué le pasa? Entonces, Milton está trabajando con Cakes Hardwood, Timber, en la ciudad. ¿Debería que ellos te paguen y añadirle su billa ahí? Ok. Vamos, vamos a ir. Ok. Te da que aprender algo, ¿no? Digo yo. A lo mejor... Ok. A lo mejor autismo o algo, eh. Rácilmente. ¿Cómo está? ¿Desaparecido? He estado tratando de vender esa propiedad por algún tiempo, ¿no? He tomado una mirada a mí mismo, como se hace. Parece que era mucho trabajo. Mucho para mí. Pero más poder para ti. Debería haber visto algo en él que no podía. El mundo necesita hombres como... Pero... Pero bueno... Os mata a todos, hijos de puta. No están, no están, no están. No tengo arma, no tengo arma, no tengo armas, no tengo armas. ¡Pero! ¡Qué guays hijos de puta! ¡Que me vuelvo loco! ¡Es que no tenía munición! ¿Qué hago? ¡Me la pinto! ¡Me la dibujo! ¡La empiezo a cagar! ¿Qué hago? ¡Es que más yo no puedo hacer! ¡Coño! Tengo 200... ¡Hostia! Pues tengo 200 aquí, ¿eh? ¿Con cuántos acaban estos? ¡No me gusta esto! ¡Cuidado! 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 ¡¿Quién son estos, gente?! ¡Es los Skinners! ¡Nos vamos a despejar esto! ¡Qué pesado! ¡Ese tronco que no se muere! ¡No me gusta esto! ¡Me ha gustado, eh! ¡Es tu camino! ¡Estás bien! Bien, ¿estás vivo? Por ahora. Señor Devin, ¿estás bien? Sí. ¿Es el último de ellos? Creo que sí. Hay más. Tienen las herramientas. ¡Suscríbete al Sr. Wayne! Bien. Estás aquí. Guarda los brazos. ¡Vamos! Señor Milton. Señor... ¡Mis! ¡Cállate aquí! ¡El Sr. Devin! Pero si le he disparado... ¡Pero si le he disparado! ¡Pero si le he disparado! ¡Pero si le he disparado! ¡Chick! ¡Qué! ¡Peristo! ¡Chick! Panos. ¡Manos. ¡M reconciliation! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al lado primero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen por detrás! ¡Viva el canal! ¡El uniquo! ¡Dencreалась! Ahora que estaba encargado. ¡Mira, ya se los quiero! Hostia puta tú Dame la que esa es mía No, 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 pero recógela Recógela que cuesta dinero Ya he perdido una porque se han clavado Porque he tenido un poco de sangre Que coméis cosas del sol, hijos de puta Que para vosotros no existe la enfermedad Que sobra divina Que mata ¿Qué hacemos con este hombre? Pero está muerto Ah, vale Ahí se van a caer, compañero Yo no digo nada Tú arranca y calla, coño ¿Por qué tienen dos? ¿Por qué le das una gagonita a unos putos desconocidos? Déjame llevar a mi cadáver y ya está A ver A ver Ah, ok ¿Eso fue divertido para ellos? ¡Uncoo! 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 ¡Eres un maldito maldito! Estaba manteniendo guardia. ¿En serio? ¿Qué ha sucedido? ¡Skinner brothers! ¡Bottom! ¡Claro! ¿Qué ha hecho esto? Voy a llevar a Mr. Devon a la ciudad. Voy a poner a Mr. Wayne buried. ¡Buenos de cuidado! ¡Me lo haré! ¡Pero estoy seguro de que nos ha asustado por ahora! ¡Buenas negocios! ¡Nos vamos a estar seguros juntos! ¡De acuerdo! ¡Si te dices lo! ¡John! ¡Te amo! ¡No te olvides eso! ¡Buenos días! ¡Hasta luego! ¡Primo! ¡Algir no puedo llevar armas! ¡No! ¡Es mi puto terreno! ¡Y no puedo llevar armas! A ver qué coño quiere este No sé, era el capataz Así que era el capataz, no me acuerdo Esto es lo que tengo, que es un cerebro Oye, esto es lo que tienes Que es menos de un cerebro Vamos a empezar Bueno, primero que dice la base Lo que implica moviendo esos pescadores pescadores Definitivamente no es un trabajo para un hombre con lumbago terminal, si quieres caer un cajón de seis metros profundo para mí cuando el día de trabajo está terminado No me apetece Bueno, aquí viene Charles, quizás puede encarar el mood un poco ¿Cómo te quedaste? Está hasta el huevo de él Creo que esta música no vas a dar el copy Pero bueno Más se perdió en Cuba supongo ¡Ojo! No sé dónde tú me digas Hombre, a ver, este trabajo para... para unos cuantos, eh ¿Por qué está el pájaro todo el rato ahí? Creo que me voy a callar solo para disfrutar de la música En el que me apetece Por un poco de un plato En el que me apetece Me apetece y y y pero te pone la equis hay en plan de pro para qué Para que lo hagas al ritmo de la música Creo Oye, pues si hacer una casa es tan fácil La hago yo mismo así, ¿eh? No, 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 no Creo que este era otra, es el mismo, el de... No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre No hace falta ni pulsar, ¿eh? Lo hace solo, así que... Y creo que eso es todo No, 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 no... ¿Pero yo en marzo sabía escribir? Creo que sí, pero un poco no No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No quería esa misión Lo siento Podía saltarlo, podía saltarlo Es un falso Caballo estúpido Sube Venga Solo una vez Espero encontrarte que trabaje Solo una vez ¿Crees en la reincarnación? No No Bueno, espero y pree Que sea que sea Que sea que me vuelva Como joven Así que cuando Ves viejos Y enfrentando la muerte Puedo ser Un par de Slave Que viene Y Haciendo Tu viaje En la Tierra Es una condición Fatal Y Te El otro día hubo rumores de un Red Dead Redemption 3. Se hablaba de atrás del origen de la banda Vanderline. Porque a ver si lo veis en la historia. Podría hacer una trilogía perfectamente. En el principio de la banda, en cómo la banda se disuelve y finalmente la desaparición del líder de la banda. Que ese es el Red Dead Redemption 1. Puedes comprar un pre-cut, justo como la casa. Este es la edad industrial. Todos los alumnos tienen. Ese hombre me hace odiar al mundo moderno. Oh, vamos. Lo voy a tratar. No puedo mover como me acostumbré. Nunca fui tan rápido. ¿Por qué no puedo...? ¡Hacia la casa en el por favor! ¡Hacia la casa en el por favor! ¿Solo hay unos gilipollemas a donde sabes o qué? ¡En la arrokana! ¡Vamos! A ver, la verdad es que para aguantar a Ángel Eh... Hace falta tener mucha paciencia, eh Porque yo ya le habría pegado dos tiros y enterrado ¿Quién se iba a quejar? Mira, caballos salvajes Ah, no, 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 pues estaba puto de espantarlos Joder, el viejo como corre, ¿no? Su putisima madre Aunque eres un hijo de puta Nos ponen a ver que saca las tripas Ahí de repente Eh... ¿Pero qué mirada de negociación? No, 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 no... ¿Puedes darme un poco de días? Claro No, 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 no... ¿Qué? Oh, shut up, you old creep Buenas ¡Si, si, si! ¡No te vayas a morir, hijo de puta! No sé dónde tenemos que ir, la verdad. Voy a atravesar el campo si hace falta. ¡No, Kira! ¡Deja de quejarte! ¡Va aquí al lado! ¡Ramón Cortés! 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 A ver el mapa, un momento. Vale, vamos bien, vamos bien. Vale, me ha hecho el ciervo, como aguanta, parece un puto elefante. Ese no estará buscando oro, ¿verdad? Ah, no está pescando. Ni soy inmortal, hijoputa, te he tratado acostumbrado. Muy bien, no es lo que he escuchado de él. He tomado a este chico que me contraté. Ah, no murió bien. Lo siento, John. Hemos jugado. Lo que cuesta decir eso de... O sea, lo que cuesta escuchar eso de boca de John Marston. He escuchado, Will, los tipos de cosas que hacen a un hombre, cosas inesperables. Me voy a poner esta, me voy a poner esto, y me voy a poner... Es que no sé. Está bien. Me también. Pero si no... 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 Pero por qué tengo que subirme en mi caballo. Que no quiero subirme en mi caballo. Un segundo, voy a arreglar las pistolas. Las que hemos hecho, no es una puta mierda. No tengo más... Me cago en dios. Bueno. Vamos a lo dicho pecho, venga. Se ve quieto. Ramón Cortés, tú mejor... O sea, estar aquí. Oye, pues estoy por ponerme... Esperate un momento. Este no... No sé si le hice rojo. Este es el que... O era este. Creo que era ese. Bueno, me voy a poner ese, y me voy a poner... la escopeta esta. ¿Cómo la rompo? ¿Qué tienes en la mano? Hijo de puta. ¿Lle hóy? Creo que es... Él solo me trató de matar. Eso es cierto. Bueno... Pues ya lo tenemos. Si... Es él. Vamos. Vamos a llevarlo al sheriff. Ahora nos van a perseguir, ¿verdad? Más probable es que sí. Vamos, Ramón. Vamos, Ramón. Vamos a Rode. Rode. Es diferente ahora. Te callo en la boca Ah, cinemática Me libro Tiene unos pectorales El puto caballo, que flipas, macho Hasta Rouse, o sea, estás a tomar por el puto culo Y luego vuelve para atrás Welcome to Rouse State of Le Monde ¿Habéis visto que inglés? Flipante Ah, vale ¿Qué hice aquí, amigo? Pues aquí es muy ambiguo, hijaputa Por lo que no hay sitio fatal Trae a Cortes a la frente para mí, ¿sabes? Yo los voy a preparar para ti Ven conmigo, primo Ah, mira Ah, mira ¿Qué hay más? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver, me ayuda a guardarlos hasta que mis hijos lleguen y podamos salir de aquí. Claro, he pasado años levantando esta ciudad. La última cosa que necesito son tajos como este pensando que nos pueden volver a los viejos viejos días. Bueno, te hiciste un buen trabajo. Van a venir a por ahí. Se va a liar partísimo en la ciudad de lo más probable. ¡Veis! 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 Ya están aquí. No me deis pies hijos de puta. Voy a arrancar los ojos. ¡Oh sheriff Thomas! ¡Sheriff Thomas! ¿Dónde está Thomas? ¿Dónde está Thomas? ¿Dónde está Thomas? ¡Joy, que uso eso, a ti! ¡Menuda mierda de fusil, colega! El de cerrojo, y esto me voy a cambiar por... Este que está mejor ¿Dónde están estos hijos de puta? La cárcel La cárcel La cárcel Ellos rompieron mi cárcel ¡Se desapareció! ¡Se desapareció! ¡Se desapareció! ¡No! 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 Es su puta madre que no está cuando la necesito Caballo de mierda Caballo de mierda ¡No! ¡No me gusta! ¡No me disculpe! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Se ve que está con el Game Pass ¡No! 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 No! ¡No! Pero si es que podríamos haberlo hecho desde el puente ¡No! ¡No! ¿A subir arriba? ¿Para qué? No. 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 Sobre tu los… Arras bien. y dispara bien. Me veo más, ¿eh? Más triste, pero bueno. Joder, 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 joder. Pero si no me has dejado ni un tiempo. Ya, ya sé que Sadia ha muerto. No, 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 no. No lo veo, no lo veo, no lo veo Que se escapa, lipo puta Mi intención era matarlo para que no se escapara, ¿no? Ah, que no había que matarlo Pues eso se avisa Yo no tengo culpa Falso, totalmente, totalmente falso Easy There, girl I shoot okay? They're still alive, ain't they? Vale, 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 va Corre, corre, caballo, corre, corre Se está liando, se está liando Get them There! Push up! There he is! In the boat! We got to clear that beach! Keep rolling out of here! Cortez! 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 You ain't getting away from here! Take him out! Clear the lake! Put your guns on the boat, they can turn around And now Cortez! I'm going to die anyway So you really want me to shoot you? You might get lucky in court Get over here! All right, all right, amigo Amigo Try anything clever You're going to get shot Oh, hold your horses, chica Matarlo, ya Get out of there! Oh, I said Good Out of there! Easy, easy, girl Oh, you gave up easy a long time ago Hey, look out There's more of them coming Hey! I'm here! Shut your gun! I'm here! I'm here! Joder, but if you guys are not going to die They're going to die C***o 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 They keep coming, all right Ramon's still alive C***o 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 Te estás cagando, hombre. ¡Pesada! ¿Por qué no le puedes pegar un tiro? ¡Sí, total! ¿Ves? Te está amenazando. Le pegas un tiro y ya está, se acabó. Luego dices... No, es que se resistió, intentó matarnos. Ya está. ¿Te cobras menos? Probablemente. Probablemente. Pero bueno. Eso es como en... ¿Cómo se llama? Hateful Eight. Las de Tarantino. Bueno, la última, no. La antepenúltima, perdón. Uno de los protagonistas es un cazarrecompreso. O sea, él se lo dice. Dice... ¿Por qué matas a todo el mundo? Tal, lo que dice es en plan de... Este trabajo es complicado. Pero nadie dijo que tenía que ser difícil. Él los mata directamente y se ahorra historias. ¿Qué? 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 No es mal que me he dado cuenta, colega. Llego a alejar un poquito más y te daba por el culo, ya verás. ¿Qué? 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 ¿De que diablos estás hablando? ¡Tengo oro, mujer! ¡Mister! ¡Gol! ¡5.000 dólares! Bueno, espero que lo dejaste a alguien en tu voluntad. Porque... ¡Hola! Un gran error. Un verdadero gran error. ¿Dime dónde están los cinco mil ya que estás? Sí, por la duda. ¡Lo tenemos, sheriff! ¡Lo tenemos! Sabía que estarías de vuelta, Ramón. Pero no puedes conseguirme. ¡Los tenemos suficiente para mí. Ponlo en la coche para mí, ¿no? ¿Cómo está el coche? Necesitamos que se fijarse, ya que este hombre lejó una caja en la caja. Me y los chicos, les voy a ir a la santa en la caja de esta vez. ¡Vamos, Cortés! ¡Sheriff, antes de ir! Te pagaré cuando lo envío. ¡Ale más $75! Exactamente. Ahora, adiós. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos pronto, amigos! ¡Cállate! ¡Gracias por esto, John! ¡Pesadilla! ¡El Cortés! ¡El Cortés! Debería ser retirado de esto. ¿Esto? ¡Para nada! Solo un asesino simple. ¡Pero dinero para la antigua ropa! ¡Si lo digas! ¡Sierro, partner! Quedará poquito, ¿no? O sea... Como mucho... Un par de misiones ya. Bueno, me pican los ojos un huevo, eh. ¡Uff! Una puto alergia de la mierda. El puto verano. ¡Ole! ¡Mira mi granero nuevo! ¡Ay! ¡Estas puertas aguantan! ¡Son buenas! ¡Ay! Creo que quedan misiones de ganadería y todo joder. Esa sí que es un piñazo. ¿Cómo fue tu vacío? Estaba haciendo dinero. Y yo creo que... Me llamaste a la ladera. Has hecho un buen trabajo. Bueno... Esa crew me ayudó. Una casa... Un jardín... ¡Mira este lugar! No lo puedo creer. Gracias. Gracias ambos. Me llamó a una bebida. ¿Qué dice? Se va a poner hasta el culo, ¿verdad? ¿Por qué parece de repente una película de Disney? ¿Por qué parece de repente una película de Disney? ¿Por qué. Otra vez que sosistao La casa está hecho una puta mierda, o sea, como llega a dir a él, se va a cagar la madre. Ese hombre gato, estará bien. No, no, no. Es Skinner. ¿Pero crees? Bien, claro. Mis supuestos fueron así, pero mis otros supuestos saben que están después de ellos. ¿Qué opciones tenemos? Nada. Solo tenemos que mantener nuestros sabios sobre nosotros. Sabemos que esto es una caja. Vamos a cagar a los ensos, hijo de puta. Es que no me ha dado tiempo ni siquiera arreglar las armas. No hay nada que nos podamos hacer. 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 Nos dejamos a cajar por un momento. ¡Hush! Aquí. ¿Ves eso? ¿Pero sangre? Ah, vale. Me voy a cambiar por estos, que los tengo enteros. Y esto lo voy a cambiar por... tengo que tener alguna vez de bien. El fusil de cerrojo no, porque es que es muy lento, bueno. Es que las escopetas las uso mucho, tronco. Tiene que haber algo por aquí que me sirva. Bueno, pues me voy a quedar con el lancastre de repetición. Y... Y esta. Sí. Sí, porque no hay nada que haga más daño, ¿no? El fusil de cerrojo creo que es... Y esta no hace mucho tampoco, joder, macho, estoy jodidísimo. Mira. Debemos acceder a algo. Si es realmente malo... Esto no puede ser sobre salvarlo. ¿Qué diablos estás hablando? Si es realmente malo... Puede ser mejor. ¡Escopeta! ¿Tienes que...? Quiero decir que puedes vivir una semana sin una escopeta. Pero no es una buena semana. Una enfermedad de cerrojo, puedes vivir una semana, pero es horrible. Lo que han hecho con él... Puede haber matado ya. Con solo el dolor que viene. Llegamos a él... Y lo vemos, ¿ok? Vamos a hacer su nombre, si lo podemos. Pero quizás tenemos que decidir. ¿Ok? Ok. ¿Tienes escuchar algo? Sí. ¿Crees que nos vemos? No sé. Creo que vamos a encontrar pronto. Vamos a ir mejor a seguir. Ok. Dejamos los huesos en los árboles. ¡Ey! Ven aquí! Eh... Pues no se ha quedado al menos. ¡Pero que no quiero el puto arco, eso desgraciado! ¡Que no quiero el puto arco! ¡Que quiero esto! ¡Que me da igual ir al sigilo! ¡Que me lo voy a hacer pillar a todos! ¡Sigilo, nigga! ¡Sigila! ¡Coño! ¡A pegarle cuatro tiros a esos hijos de puta! No veo ninguno de momento. ¡Ey! ¡Charles! ¡Que te vas sin mí, perro! ¡Cantar! ¡Pero que el patrón a la izquierda! ¡Cantar! 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! De repente el caballo ahí en medio. ¿O no iba a llevarnos a ellos? ¡Joder! Yo estoy matando a Destro y Siniestro todo lo que veo. ¿Skinner que veo o Skinner que entierro? Escucho algo por aquí. Ya he echado un vistazo. Pero si lo he mirado antes, perro. ¡Pero que Skinner si no había ni Cristo, hijo de puta! ¡Juego de mierda! ¡A los árboles! ¡Vamos! ¡Vamos! Díaz de aquí. Es que qué asco ¡Vamos allá! ¡A la derecha! ¡Dos Skinners! Estaban esperando por nosotros ¡Uncle debería estar cerca! ¡Debería estar! ¡Puedes encontrarlo! ¡Vamos! ¡Están abajo! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dos seguidos! ¡ situação! ¡ ¡Pero hurdle! ¡Pero близca! ¡Vamos! ¡Lo pegamos! ¡Vamos! ¿Por qué he fallado tantas flechas? Si es que le dejo cocaína, eso creo que me da de ahí también. Cigarrillo. Esto. Ahora lo contrarresto con un trozo de pan. Unas galletitas toriicas. ¡Que te calles! Es que ya sabía dónde es el campamento. ¿No puedo saquearlo? Debajo. Se ha tropezado algo, ¿no? Parece que se haya torcido los tobillos. No sé qué coño es eso. ¿Están quemando vivo, hijo de puta? Sí, eso debe ser el campamento. ¿Qué hacemos? Vamos a subir en ese boulder. Veamos. Venga ahí, viejo hombre. Bien, bien, bien. No veo mucho a través de este misto. ¿Puedes mirar también? Espérate. ¿Qué pasa? Nada todavía. Oh. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que ir a buscarlos. Cuidado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me importa. ¡Vamos! ¡Charles! ¡Qué hijos de puta! ¡Una enferrona detrás! ¡Qué hijos de puta! Una enferrona detrás. ¡A matarnos a todos! ¡Me cago en la puta! ¡Venga! ¡A matarnos a todos! ¡Porto despertarlo! ¡Vamos! ¡En entra de aqui! ¡Porto despertar! ¡Josés tio! ¡关ada! ¡No te dang! ¿Para viva ¿Has estado emocionadas? Aunque lo aguanta Pero tiene que tirar hasta el de hecha mierda ¡Eso es una puta madre! ¡Eso no lo puedo! ¿Dónde está el otro? Voy a cambiar de pistola ¿Dónde estáis? Vamos a probarnos algo rico Ya, ya sé, hay que llevarlo a un médico Madre mía, estos se pensaban que se estaban enfrentando contra granjeros ¡Una polla! Madre mía, si es que se va a caer Es que mira como tiré la espada, loco Es que eso no se jura ni Eso creo que no se jura ni hoy en día Y si se jura hoy en día es de puto milagro Imagínate en esa época Unos cuantos días Para mí que no son unos cuantos días ¿Por qué no vamos a por ellos y los aniquilamos? Ya está Podemos ir perfectamente entre las góticas ¿Qué da miedo? Sí Pero no, coño Ustia, dolor de piernas A ver Dentro de lo que cabe Al menos ha sobrevivido, ¿no? El viejo No me acordaba que él hacía eso en la espalda Tronco, no tienes ganado Todo eso es de tu caballo Y todo eso tiene que ser de semanas Puto cerdo Míralo Se han traído un parrete Ah, ahora sí, ¿eh? Es que, es que, de verdad Pau Donde siempre tiene ese dulce camino con los nombres ¿Tienes muy bien, hermano? Sí, papá Sí, papá ¿Puedo ir a ver mi casa? Sí, papá Sí, papá Y papá Sí, papá Dice él algo bastante Cómo se al Greenscker Aquí hay una lugar que tienes Es tu uno Nos vemos Nos vemos Debería saber sobre ese chico. ¿Quién es mi nuevo rival? Oh, ese es Rufus. Él es loyoso, malo y malo, así que me ha recordado de ti. ¿Tienes que hacer una broma, mía? Supongo. ¡Vamos! Esto lo hacemos todo el mundo. Estamos tranquilamente en el balcón mirando a la calle y de repente ¡FUO! ¡A la cocina! ¡Hey! ¡John Marston! Proof que la gente puede cambiar. No sé de eso. Tienes que creerlo o nunca ocurre. Estoy intentando. ¿Estás feliz? Creo que sí. ¿Y lo hiciste bien? Tú lo hiciste bien. ¿Entonces... Amo perdido? Nunca. Tienes una mujer difícil. ¡Mamá! ¡Pamá! ¡Ven aquí! ¡Sady! ¡Estás vivo! ¡John! ¡Es Sadie Adler! ¿Por qué sabías que ella... Nosotros... Nosotros... Quisiera ganar dinero. Mi esposo... No está buscando ese tipo de trabajo. Me tomé mucho dinero cuando compré este lugar. ¿Y estás trabajando para ella? ¿Para pagarla? Sí. A veces lo he estado. Pero pensé que no dijimos eso. No... ¿Para pagar de algún lado? Hay que sacar la vaca. Es legal, Abigail. Y nunca me fui matada. Es lo que busca a las mentiras para el gobierno. Es fácil. Aún Jack puede hacerlo. No te pones esas ideas estúpidas en la cabeza. Él va a hacer algo mejor que esto. ¿Like qué? ¿Cantarías malas historias? Pero bueno A ver, ahí tienes razón Tú, o sea Trabajo legal y encima se te da de puta madre, ¿sabes? Llevo toda la... Bounty hunting es una cosa, pero, Dios mío, Mica Ya estaba en el campo, o algún chico que suena como él Uy, a una familia, a una pequeña chica que escapa Dejad Mica, solo Me siento, Abigail Me vine porque estaba rodeando a un chico, y pensé que John quería ganar un poco de dinero ¿Qué es eso? Abigail, necesitamos el dinero Algún chico que robó su negocio ¿Sabes? Un accountante o algo Vio de las ruedas, creo ¿Cuánto paga? Paga bien Las personas soltas normalmente lo hacen Ok, entonces Supongo ¿Pero Mica? No No, que va, en cuanto pueda Me lo pienso cepillar De hecho, quiero probar un montón de cosas cuando nos estemos enfrentando a Mica Porque hay varias opciones que aparecen Sube al caballo Está aquí al lado, creo, ¿no? Tengo un colega que se está pasando en el Red Dead 2 O sea, se lo compré hace poco Que no lo había jugado nunca Y no juego ni mapa Juego con la brújula Dice que es más inmersivo Bueno, a ver, que si se divierte de así Lo importante es disfrutarlo Pero dice que sí, que sí O sea Que juega con la brújula Y Con los carteles de señales y todo eso No me importa No, nunca te llevó a un romántico No, tampoco me lo hice Pero Es algo que pensé Y creo Que sé Que lo quiero Ok Creo que pensé que ya estás maravillada A largo tiempo No, no realmente No oficialmente Bueno, estoy muy feliz con ti, Joan Being married It made me real happy Vamos a por el cinemática Asegábamos antes Taltris está aquí O sea, es esta parte de aquí, creo De hecho, creo que es una pequeña ciudad por aquí Quizá vayamos aquí No sé En Taltris Recuerdo que había una ciudad Al menos en el Red de Dunos Manzanita Post Bueno, si lo han hecho Adiós, muy buenas Pero Pero Que se va a la transmisión del caballo De hecho De hecho De hecho Vamos a mirar Vamos a mirar Algo ha estado aquí Esto 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 parece Parece que Un bebé O algo que vino aquí Aquí El chico Lo que dejó En bastante rato A mi la pera Aquí Oh, era de la sudor A quien sea Entonces Tal vez Él es nuestro hombre Si no te has convertido Otra coche de un bebé Sí Parece que Así Seguimos El bebé ¿De él o el bebé? De dos Aquí está, aquí está. Joder, no sé si se han tenido... Estos han sido los Skinners. Parece que te hayan metido dos kilos de coca. Ok, creo que tengo. Seguí a mí. Por allí, por allí. Que crees que me debe venir que... Que nos tenemos que enfrentar a un oso. Y nos va a tener que enfrentar a un puto oso, ¿sabes? Ya está muerto. Ya está muerto. Yo no he sido, ya estaba, eh. ¿Qué? Mi pote... ¡Una cita! ¡Una cita! Oh, chico... ¿Es ese nuestro chico? Quizá. Pero... Parece que es más como un agricultor local para mí. ¿Qué es el suelo de uno? ¿Es desaparecido? ¿Tú, Marshal Thurwell? Eso es lo que soy, señora. Estoy aquí para arrestarte a ti por favor de la ciudad de Lemoyne. Estás querido por la cita, la fraude y evitar el arresto. ¿Es el monstruo todavía ahí? No, creo que ya está. ¡Vamos! 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 ¡Puta madre! ¡Te he pegado 30 tiros en la cara! ¡No lo estoy intentando, eh! ¡No lo estoy intentando, eh! ¡Y menos mal! ¡Es un monstruo! ¡Turwell! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P antes de venir aquí te voy a matar a mí mismo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Protético! ¿Es esperando a ver si ese animal nos ayudó? ¡No, señora! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Vamos! 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 ¡Pure! ¡Que puta manía tiene esa que con pegarle la cabeza! ¡Pure! 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 No sé lo cómodo que tiene que ser ir así en caballo, pero desde luego que seguro que no. No está muerto. Es que he visto toda mi vida pasar por delante. Sí, eso es el problema. Tal vez no es verdad que me traiga a ti en esos realmente pescadores. El hombre de familia y todo. ¿Veo todo esto? No sé si puedo hacerlo de nuevo. Soy mi propio hombre, ¿no? Tengo que hacer esas llamadas. Necesito el dinero. Tú eres tu propio hombre, seguro. Pero, no sé si puedo hacerlo de nuevo. No sé si puedo hacerlo de nuevo. Y no sé si tu rancho, tu hijo y tu esposa son cosas que quiero estar preocupando cuando escucho una golpe de arma. Sí, perfecto. Esas son nuevas vestidas, por cierto. Sí, yo gasto mi... Nada, circulando. Nos iban a tragar. Que esta parte me la sabía. Es que es un trabajo rentable. Hay mucha gente, hay muchos desgracias sueltos. Literalmente, si no tienes donde vivir, te montas una cuadrilla de cazas recompensas y ala. ¿Vas a decirme lo que sabes? ¿Estás seguro de que quieres oírlo? No hay todo eso en tu rancho suficiente. Que me cuente lo de Micah, coño. Yo lo voy a hacer. ¿Tu bautas? ¿Tu trabajo de transporte? ¿Esa es tu decisión de llevarme a mí o no? Pero... Pero Micah... Eso es algo... Bueno... Lo tengo que hacer, con o sin ti, Sadie. ¿Sabes lo que quiero decir? Ok, ok. No lo sé. Bueno, no estoy escuchando cosas. A lot de cosas. Aún, en general, solo escrícola, pero... Creo que... Me acomodo las casas. Cuando escuchas algo real, traeslo a mí. Ok, yo traerlo a ti. Pero... Pienes a pensar si esto es lo que realmente quieres. Todo lo que puedes obtener. Y todo lo que puedes perder. No entiendo la razón de eso. Claro que lo hago. Ok, entonces. Aquí estamos. Vamos a ir a la casa de la coca. Aquí, ponlo abajo. Es mí que me paga. ¿Estás seguro? Sí. Voy a enviar tu compartida a la banca cuando me pago. Gracias. Bueno, tenemos la tienda de armas al lado, así que nos viene de puta madre. Un cabrónazo realmente grande. ¿A ti te puedo vender algo? ¿Dónde está Gavín? ¡Oh, no! ¿Dónde está Gavín? Lo he escuchado. Yo te calle la boca. Te pego una puñada a la actriz más y te la saco. Este. ¿Cómo se ha olvidado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Gavín? ¿Qué es lo que te sabe? ¿De manera? ¿Qué es lo que sea? ¿De manera? ¿Quieres usar igual? ¿Qué es que alguien no hiciera ver un inglés? ¿Qué es muy divertido? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Has ido mucho? Ah, sí. Unos años. Unos años. No puedo... No puedo creer lo que se ve. Estoy buscando a él, pero no sé quién es. Me siento de escuchar eso. Sí. Me también. Me también. Este creo que no lo encontramos alguna vez con Arthur, ¿no? Creo que es verdad que sí. Fíjate como ha cambiado. Estaba muy bien vestido, muy bien arreglado y mira ahora cómo está. El John que de mierda. Mira qué pinta lleva. Buenas salidas. Estoy tan preocupado. ¡Hasta luego, campanilla! ¿Aquí no hay una tienda de armas? ¿Aquí no hay una tienda de armas? ¡Qué puta mierda! Pues me voy a tener que comprar aceite de serpiente. ¡Apunta pala! ¡Apunta pala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz que te paraste! ¿Y te apartas o...? Ya voy, ya voy. ¡Ya voy! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Ah! ¡Ahora sí me vas a tener que arrestar, hijo de puta! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Me rindo! ¡Mátame! ¡No pasa nada! ¡Pero se la capullo el tío! ¡Pero se la capullo el tío! ¡Que le he hecho el nuevo porzado que se apartara! ¿Qué? ¡Es normal! ¡Le pego! ¡Se pone tonto! ¡Me voy a ir y se pone más tonto todavía! Pues te pego un tiro a las tripas y ya está, hijo de puta. Madre mía, a mí no me podrían dar un arma en el antiguo este, eh. O sea, me he liado tiros enseguida. ¡Veintitrés pavos que me han cobrado! ¡Sois unos putos desgraciados! ¡Vaya ciudad de mierda! ¿A qué tengo correo? ¡Buenas tardes! Eh... ¿Pagar la recompensa? No, no voy a pagar la recompensa. O sea... Yo no he hecho nada malo. ... ¡Vamos! ¡Ay, ahora no me dejan! ¡Eh! ¡Ah, toma por culo! Tiene otra misión por aquí Jack Marston Creo que Creo que lo voy a acabar todo hoy O sea, yo creo que no queda prácticamente nada Quizá en los vídeos que Que busqué en su momento Para más o menos Orientarme de cuánto tiempo me quedaba Es que hacían animales legendarios Misiones secundarias Bla, 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 bla ¿Pero aquí? Oye, mira Que no hay una tienda abierta Pero me vas a venir de puta madre No tiene nada Aquí, aquí Esto quería ver yo Que a ver Es triste Pero oye Mira cómo se han puesto Aquí la víctima soy yo La víctima del juego soy yo No hay más hogueras por aquí No pasa nada Esta misión creo que era Me lo voy a llevar a lo profundo Para que no haya testigos Que yo no quiero dinero Bueno Eso lo puedo vender A mí me interesan Pues cosas Un ron de warme Y todas esas joyadas Voy a ver si puedo dormir en la casa Porque lo necesito creo Así me recupero No hay más No es suficiente suficiente, ¿no? Adiós la casa que pagué. Con bautas. Esto es la cocina. Esto tiene que ser de uncle, ¿no? Su puta madre, tú. ¿Pero qué tiene en el cajón? Chicle de cocaína. Tiene cocaína, muy bien. No, no hay más. Vale, vamos a hacer la misión de Jack. Ya que no me deja dormir, ¡hola! ¡Nada, tengo que jugar! ¿Tienes a pescar o algo? No particularmente. No me gusta pescar. Me gusta comer, ¿no? ¿De acuerdo? Porque tenemos que encontrar comida. Bueno. Vamos a este camino, a la stream. Ok, señor. ¿Por qué tienes que ser así? Lo siento. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Tienes a pescar? Los perros perros. Pero... Si lo quieres también, creo. Si... No te importas si no lo encontramos. Sí. No estoy muy bueno en esto. Solo quieres pasar un rato contigo. Hostia. En hablar. Con ti. Pero la pesca va a ser divertida. Claro. Si no quieres nada pero los huevos. No. Me gustaría la pesca. Y... Será bastante divertida. Está tomando por culo. Ok. Está bien estar con ti. Aunque no... No tengo que pescar obligatoriamente, ¿verdad? Porque odio pescar aquí. Que el juego lo odio. La vida real, bueno. Estás en un bote y estás con la cervecita al lado. O y pique o no, tú le estás poniendo morado. O... Yo... Yo quiero decir... Sí. Me gustaría eso. Un gran país, ¿verdad? Supongo. La grasa y la luz. Hay mucho peor en este mundo, pero seguro que hay mucha belleza. Sí. ¿Cómo ves el cierre? Empieza... Sería tiros. Es difícil. Es difícil en tu edad. Solo... Este es un lugar muy bueno de pesca. Las personas siempre dicen eso. Unas horas después no se han caído nada. ¿No eres solo la autoridad en todo? Bueno... ¿No es así? Bueno... Tal vez... En este caso... Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo recuerdo que mi padre Arthur llevó a mí. Pero... Arthur te enseñó que tenías un pesca, ¿no? Sí. Creo que ha hecho. Es genial. Es genial. Muy bien. Muy bien. Ahora... Recuerda. 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 Ahora, recuerda. Gracias, padre. He dicho que esto era un buen lugar de pesca. Lo hiciste. Hey... Mi viaje con Arthur... Lo recuerdo ahora. He cogí unas flores... Y... ¿Cómo se ha hecho? Estaba vestido como si estuvieran de la ciudad. Ninguno como ese va a aparecer aquí. Gracias al Señor. ¿Dónde está Rufus? No sé. Relax. Es un perro. ¿Dónde está Rufus? No sé. ¡Joder! ¡Casi dos kilos para dentro! Esta noche tenemos un Ludina. ¡Rufus! ¡Vamos, chico! ¡Rufus! ¡Aquí, chico! Sí, sí, sí. Primero pescamos. Me llevo uno más y ya está. Ya que echa el cebo no lo voy a perder. No te jode. No te jode. ¡Que llama! ¡Deja de gritar! ¡No te joder! ¡No te joder! ¡No te joder! ¡No te joder! Ya de todo, joder! Y Jack. ¡Tamadne! ¡Súmitos? Ok. ¡Joder! ¡Papá! ¡Rufus! ¡No! Te da así la cara al niño ¡No te calles la boca! ¡No te calles la boca! ¡Eso va a morir! ¡Eso va a morir! ¡Eso estará bien! ¡Eso va a morir! ¡Eso va a morir! ¡Eso va a morir! ¡Vamos a comprar los pescadores y los pescadores! ¡Voy a llevar al perro de casa! ¡Vamos a mentir, ¿no? ¡Abigail! ¡No! ¿Puedo darme una mano? ¿Qué pasa? ¡Eso se fue a morir! ¡Vamos a buscarlo! ¡Y el chico! ¡Grabbe su pez! ¡¿Es que va a ser bien?! ¡Jack! ¡Eso va a ser bien! ¡No deberíamos haber ido a pescador! ¡Soccaso! 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 ¡No sabes cómo se va a funcionar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso va a ser bien! ¡No se va a ser bien! ¡Ni el perro la va a palmar! ¡Muy fuerte, colega! ¡Armas del caballo! ¡Siempre preparado! ¡Siempre listo! ¿Por qué tienen la puta manía de moverme las putas armas? ¡Es un juego de mierda! ¡No! ¡No! Creo que se ha rayado. Por eso me deja ir con las armas. No, no te preocupes. Te diré lo que, mujer, era una mierda más tranquila antes de que te vayas. Solo me gustaría hacer un toque fuerte, yo debería llenarlo con tu ojo. Ah, tú siempre eres el lizardo de una mujer. Y tú siempre eres alguien que querías vivir sin esfuerzos de otros. Es que cambie o trabajo, viejo. ¡Tengo un lumbago! ¡Oh, John! Dígale a mi salud. Hace lo que la señora dice. Hace mis dedos a los dedos, Эм eh, mire mire. Mír mire mire? No, 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 no. No, 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 no. So walk on in. Bye, sir. Ma'am. No me can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. How about we take a ride into town? It's been ages since we spent any time together. It has. Let's go get the wagon. Okay, let's go. I feel like we haven't done nothing together like this since... Since forever. We haven't had enough time now. We both have been working hard. And now we've got something to show for it. And now we've got Blackwater. And now we've got Blackwater. And now we've got Blackwater. We've got a little bit of a horse. I'm not afraid of it. I'm not afraid of it. And now we've got a little bit of it. What's the problem? Como, uh... Decentes. ¿Estamos decentes ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios mío, no, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué querías hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, qué asco de verdad. Joder macho. Tiene que haber... A lo mejor hay una manera de echar marcha atrás, si no lo sé. No, me toca reiniciar el puto juego. Me cago en Cristo Redentor Todopoderoso. Puta mierda. Joder macho. Si lo llevas a saber, no intento atropellar a un chiquillo. Pero... Es imposible que no exista una manera de echar marcha atrás con el puto carro. O sea, es que es prácticamente imposible. Tiene que haber... Y que no me dejen bajarme del carro, me toca los putos cojones. No me jodas. Me toca cerrar el jugo para volver a abrirlo para poder seguir jugando. Es que no me jodas. Venga ya. Ya voy a aprovechar, voy a mear. Que le hacen por culo a todos. Gracias. 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 No. black water. No. 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 Cáminos para débiles Tengo que tener cuidado por donde voy No vaya a ser que de repente hablan Y me voy a dar la zanja o algo Voy a mirar así hacia arriba Voy a mirar a mirar Voy a mirar a mirar Qué chate de puta Voy a mirar a mirar Y me voy a mirar Cáminos para irme Cáminos para irme Cáminos para irme Más que me ayudara Y después de eso Pueden tomar nuestras fotos Sí, después de eso Pueden tomar nuestras fotos Pueden tomar las fotos Y ya no No, no, no No, no No, no 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 Me caen los cascos Me caen los cascos ¿Qué es eso? algo, pero necesitas un background un background? sí, tenemos niagara falls paris, por la noche tenemos mount vesuvius y sus ruines tenemos el abierto la prairie dame una, dame una una ¿qué te parece? vamos a ver los otros ¿qué es este? es dramático no me gusta este no te ves huy no me jodas a ver si hay más una tabernana pero pues no tira para arriba ya joder, que lindo va este colega, venga Cristo Redentor todo poderosa el de arriba ya está este, punto el de parís de noche muy bonito sí, sí, sí me encanta este, este quiero este ya está pues siéntate vista previo de la foto vista previo de la foto ¿qué posturas hay? pues esta me gusta ya está toda por culo bravo bravo ¿qué? nada 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 chico 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 Pero que zorra, ¿no? ¿Qué hace? Hola, Brick, ¿qué tal? Aquí, jugando al Red Dead, a ver si lo acabamos Creo que has llegado a la mitad del juego No, no, es el final, es el final ya Que ya va siendo hora Voy por el capítulo 32 Es la mitad, ¿qué dices de la mitad? Si el juego ya me lo he pasado, desgraciado Cinco pavos, la foto de mierda A ver, joder Sí, vale Pero ¿Dónde está el caballo? Al teatro, no me hagas entrar al teatro Voy a saltarme esta escena, no voy a aguantar esta escena A ver, ahora viene toda la historia de Marston Sí, pero eso ya es de la Play 3 Que hubiera estado muy bien Que lo hubieran adaptado a PS4 Pero sorpresa Son subnormales Hola Hola Un ticket de no serías de juego No te creas A lo mejor Una o dos como mucho, creo yo Calculo, eh Hora y media A lo sumo también si voy rápido O si me salto escenas como estas Calculo que un pelín más Pero que... No, sí, sí, sí Si calcula, está calculado Marcharse Alá Ya, buen cine Te ha gustado la película, ¿no? Muy mal Este hay que comerse No me iba a chupar una puta película En el puto red O sea, tengo prisa Quiero acabar Me está costando el día con Abigail, eh Es que también, escúchame Que esta mujer tiene más espinas que un rosal Este juego se juega sin prisas Sí Cuando te lo pasas por primera vez Y cuando no llevas ahí 32 episodios Aún no te lo has acabado Tienes muchos más títulos que jugar He hecho el siguiente juego Es el de... Let me help you in Destroy all humans Lo tengo pendientes Solo tengo pendiente y... Me lo he descargado Como me pié el Game Pass El Detroit... No, 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 no El Detroit no El Destroy all humans El Detroit Become Humans es otro El Destroy es el de los aliens El Detroit creo que también lo tenía pendiente Creo que lo tenía por aquí A ver, está bien, pero... A mí no me gustó mucho el Detroit, eh Tengo que ser sincero Abigail... Pedir matrimonio ¿Estás... Estás casada? Estás... Estás casada Estoy casada con ti No... Quiero decir... Justo... En frente de Dios ¿Estás serioso? ¿Estás sabiendo? Hostia... ¿A qué muerto se lo habríamos robado? ¿Es serio? Que no, que es broma, que es para venderlo para la droga puta Se vas corriendo Vamos a vivir esto de ahora Tú y yo, Jack Una familia Por la ley ¿Qué tal va todo por allí, por Barcelona, Brick? Hace tiempo que no hablamos, Ten Pero ahora lo hace Si crees que esto es malo Me dijiste Madre mía, eso no es un beso, eso es un comida de morro que impresionante Le vas a chupar hasta el alma Aún no, pero preparándolo todo ¿Pero es en Barcelona o es fuera? Era de celador, si mal no recuerdo, ¿no? Esto de hospital o algo así Ojito, eh, que este sábado se viene partidita de... El precio de la vida Ángel quiere el... El sipeo post-in de estas Y el 31, el eventazo El eventazo este de asentamiento Que ganas tengo, tú Que participáis Tú, Ari y Ángel, ¿no? O sea, lo lleváis los tres O solo él Dirigiremos Ángel y yo Rollo un rato tú por la mañana Y un rato por la tarde Ari está preparando otra cosilla relacionada Wow Me imagino a Ari preparando un rol en vivo ahí Para asentamiento Quedamos en un descampado Y nos liamos a palos En el descampado entre todos Rollo Ángel casi todo Y un ratillo Bueno, pero ya participas A ver, el cabrón de Ángel Podría participar En plan de... Siendo un jugador O sea, mientras tú estés... ¿Cómo se llama? Eh... Coño, podría comer, la verdad No te voy a mentir Mientras tú estés... Eh... Haciendo de... Master Él podría estar jugando Haría bastante bien Hola, buenas tardes ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hola! Gamer77 Muchas gracias Bienvenidos todos ¿Qué tal estáis? Estamos aquí acabando el Red Dead Mira, justo la última misión Pero... Está cagando el perro en el porche Lo reviento, eh Lo reviento a patás He visto al perro ahí agachado Con el rabo para arriba Y lo estoy giñando Como un hijo de puta Aproveche y me tiro Eh... Regadera76 Joder, menú nombrecito Gastéis algunos, ¿no? Muchas gracias por seguirnos Compañero La gracias a Danny Prosh Pues muchas gracias Danny Prosh Estábamos intentando acabar Todas las misiones ya Que pronto vamos a acabar Ragnarok Muchas gracias, compañero Pronto Si en cuanto acabemos este Jugaremos al Detroit Begum Estaba pensando yo No, al... Destroy al Humans La nueva versión Muy guay lo del opening Asesinato en claro Muchas gracias, compañero Hay varios El de... ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, Gabers Gabers creo que ponía No me da cuenta, lo siento Es que no escucho las notificaciones Vamos, estoy en play No las escucho Que te calles a Miguel, coño Que voy a volver, hostia Voy a volver con dos cadáveres Vamos a poner la cinemática Ya te hago por un culo A ver el juego Bueno, coño Voy a conducir un rato El juego ya me lo había pasado antes Para los nuevos, ¿vale? Pero lo estaba grabando Luego como... En YouTube tendremos 31 episodios 32 como mucho ahora mismo ¿Qué ganas de jugar a este juego? Hostia, pues... Quizá haya venido en un momento Bastante... Bastante inoportuno Si nunca... Si nunca jugué a este juego Este es el final O sea, te va a hacer un tremendo Spoiler Te vas a hacer Creo que esta es la última O sea que... ¿La última misión es esta O faltaban más? Creo que no 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 Bueno, a ver Aprovechando que somos bastantes ahora Os puedo recordar que tenemos un canal de Discord Tanto en Levilla Games como en Levilla Roll Para los que os guste el roll Si tenéis Twitch para mí Os podéis suscribir Y tal Y luego, bueno Os podéis suscribir al canal de YouTube Que eso es totalmente gratuito Hay que hacer publicidad Hay que hacer publicidad Cuando no pasan estas cosas Y bueno, a ver A mí me da igual que donéis Que os suscribáis Que tal Mientras estéis siguiendo Nos comentéis Y tal Porque al fin y al final Yo no vivo de esto Desde luego Y no voy a vivir de esto Me gusta interactuar Y ya está Vale, sí Definitivamente Esta es la última misión Vamos a ponernos Venga esto Y vamos a poner Ojo Joder, que está todo chunguísimo Es que no me ha dado tiempo a Espera Vamos a ver No se le he tirado yo Unas cosas Porque el juego decide Te la voy a cambiar ¿Qué te parece? Mal Me parece bastante mal Hijo de puta Ya está Vamos a reparar un poco las armas Porque la escopeta Sobre todo No la tengo nada limpia Creo que tengo Uno Pero bueno Más vale Pájaro en manos Que cintos volando Tengo más No tengo más Vale, pues perfecto Vamos al lío Voy a entrar yo solo ¿Dónde están estos? Pero entran también cabrones Oh, iba a parar Pensaba que podía pararlo así Bueno, a ver Pararlo lo he parado Lo he parado Un disparo entre el pecho Estos hijos de puta Me los cargo yo Estos son los que estaban con Maika Las ratas estas Los perros Los perros de Maika Sí, vaya Vamos a ponernos otra vez Las armas Tío, eh ¿Por qué no se me ha guardado? Pájaro Eh Vámonos Luego al acabar Como siempre Haremos una raid No sé a quién le haremos Una raid esta vez Pero habrá que pensar en alguien Supongo que Buscaré a alguien Que esté jugando el raid Como siempre Como cualquier otro juego Que esté jugando Sí, sí Cuánto tiempo, eh Perro Que le pega un tiro en la pierna Que no lo Cheat ha muerto Antes de rebar Pero vamos a ver ¿Qué tiene? ¿El corazón en el tobillo? ¿O cómo va el asunto? Entonces si tiene el corazón En el tobillo Vale, lo entiendo perfectamente Sorpresa no lo tiene Entonces no lo entiendo Perfectamente Se habrá guardado a esto No, al menos Hay el perro Con todo Habla, habla Habla, habla Que hables No me voy a decirme Habla ¿Dónde está el mickey? No, no No, no No he visto Pero bueno Pero bueno Levantate al menos Cabrón Madre mía A ver Una escena bastante fuerte Pero es una rata Así que me importa Tres pares de mierda Lo que pase a este hombre Que te muevas Madre mía ¿Dime dónde está? Hable o no Hable o no Hable o no Hable o no Voy a tirar de la palanca Muy bien Que montañas cabrón Pues anda que no hay Menos pienso cargar a todos Uno de los buenos Hijo a puta Iba a reventarle la cabeza Para que se cayera cada vez Pero veo que no puedo Esto se lo merecía Al igual que todo Al igual que todos Los de Maika Y si pudiera haberme cargado A Dutch También me habría cargado A Dutch Sorpresa A ver Para que no se haya Capa el juego Pues lo siento mucho Compañero O sea Bueno a ver El uno Creo que El uno empezaba así Con que empezaba discutiendo No sé No sé si era con Dutch O con Bill No me acuerdo ahora mismo Hostia No sé si es Tengo que llegar a él. ¡Habla! ¡Rapta la roca! ¡Ven contra los dientes! ¡Sort runs! ¡Habla de la caja cada vez! ¿De acuerdo? ¡Habla! ¿Por qué no se muere? ¡No! 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 No entiendo nada, tronco. Osea, vamos a ver. Le he pegado cuatro o cinco tilos. Tilos, perdón. Tengo la boca seca y... y... y parezco un puto gangoso. Osea, perdón, si era un gangoso en el... Que no se llama gangoso, precisamente. Joder, lo estoy jugando no todavía. ¡No! ¡Stay down! ¡No! ¡Here's a break! ¡Movin! ¿Quieres get shot? ¡Dale! ¡No! ¡Ya bajará allá! ¡No! 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 ¡Ya bajará, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Está abajo, no, está abajo, no, está abajo, no! ¡Mira, me cago en mi puta calavera! ¡Ya era hora! ¡Hasta luego, Charles! ¡Un placer, amigo! ¡Vámonos, John! ¡No quiero dejarlo! ¡Hey! ¡Saben que nos llegamos ahora! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Pero no puedo moverte rápido! ¡Vale! ¡Vale, John! ¡Vale! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pues que vengan! ¿No me queda munición? Vamos subiendo, así que sí, es normal ¡Madre mía! ¡Está enterrada bajo la nieve solo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Creo que teníamos alta velocidad, punta dividida, rápido, explosivo... solo tengo un explosivo yo pienso que se agarra las tripas de lo desgraciado a ver, un tiro ya era complicado, una puñala en la axila eso no hay Dios que lo jure y menos en esta época, lo siento pero no saldría a él y lo más probable es que morirá después de esto no hay nada, necesito restar ok, Charles, quedate con ella Charles, te preocupes de ti mismo, estaré ahí en un minuto no tienes un habit de solo aparecer pero tengo algo que cuidar de, seguro eso fue Charles, tenemos que ser los amigos ven por culo ya va, ya va, tranquilízate hombre, por favor me voy a poner los de alta velocidad y ya está y aquí lo mismo un tiro muerto, no está mal un tiro muerto, no está mal qué hijo de puta pues oh puta Gracias Que no me vais a parar, cabrones Me van a matar No tengo nada que me llene la comida Me van a matar No Sné No ¿Dónde estás? Lo escucho a veces, no lo veo. Espérate que creo que el juego se está pasando un poquito con la musiquita, ¿no? Voy a bajarlo un poquito y ya está. Es que sé dónde está desde un primer momento. Pero que quiero cepillarme a todos estos cabrones. Otro tirillo. Joder, qué sádico, no sé qué, no sé cuánto. Se la han buscado. Se la han buscado. ¿Tú qué es? Eso que acabo de matar es una rata. Eso lo leí no hace mucho. O sea, cuando aparece en una misión en la que aparece Maika siempre aparece una rata. En algún momento de la escena siempre aparece una rata. Y es porque hasta los propios creadores lo oiden. En plan, es una rata. Mientras es una rata, sí que aparecen ratas. Un pequeño guiño. ¿Estás aquí? ¡Vale! Hola, Scarface. ¿Me perdiste? No mucho. Hace unos años. ¿Cómo es ese, uh, hora de tu? Ella está bien. No pensé que me pude perder mi tiempo matando a ti. Pero me sentí diferente. Así parece. Bueno, quizás después de todo esto se terminó, voy a pagar a ti una llamada. ¿Hm? Y el chico. Pero bueno, ya se le han acabado las balas. A ver si te prendo fuego, ¿eh, hijo de puta? No, ya se le han acabado las balas. Yo le he pegado un tiro en las tripas. O sea, acaso. Le he pegado un tiro en las tripas. Y a los ocho polvos que está Dutch. Aquí... Mira, voy a probar a hacerlo todo, ¿vale? Que le pegas un tiro a Dutch y te mata Mike a ti, ¿vale? Ahora... Le pegas un... Hijo de puta, ¿se ha asustado la escena el cabrón? Suponía que cuando disparas a Sadie, ¿vale? O sea, matas a Sadie y a Mike a la vez y se acerca a Dutch en plan de... Hijo mío, no sé qué has hecho. Pero bueno, ya está todo hecho. Por los cojones. Por los cojones. Por los cojones. No, no puedo hacerlo, John. Dutch. Dutch, vengan ahora. ¿Y tú a mí? ¿Me dejaste a morir? ¿Y tú a mí? ¿Me dejaste a morir? ¿Me dejaste a morir? ¿Me puedo decir lo mismo que tú? ¿Tienes que trataba de hacer mi mejor? ¿Tú? ¿Tú solo cuidaste por ti? ¿Tienes que pensé diferente? ¡Súñame! ¡Súñame, John! ¡Súñame! ¡Súñame! ¡No quiero matar a ti, John! ¡Arthur salvó mi vida! ¡Más de una vez! ¡Arthur ha sido muerto por un tiempo! ¡Esto es un nuevo siglo! ¡Dutch! ¡Dutch! ¡Nos hicimos nuestro mejor para ti! ¡No es nuestra culpa! ¡No es nuestra culpa! ¡Dutch! ¡No, de repente! ¡Hala! ¡Venga! ¡Apastar, hijo de puta! ¿En plan de qué ha pasado aquí? Pégale un tiradadad por la espalda, porque macho, si le hubiera pegado un tiradadad por la espalda, el uno ya no habría pasado. ¡Vamos a buscar a Charles! ¡Hay dinero, mucho dinero! En la cabina hay agua nero. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Vamos! 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 ¿Por qué me sigue? Corre caballo Libertad Misiones secundarias A ver, podríamos hacer también ¿Qué coño? Lo voy a hacer Son las dos y aún no tengo Vamos a hacer esa misión de allá Y luego hacemos la del asesino, venga Puedo hacer un viaje rápido A ver, ¿dónde está? ¿Alguien? ¿Algo cerca de allí? Anesburg Pasa, tengo que tener a montones ahora, ¿no? Puta madre Anesburg, venga Voy a buscar a ver si está en internet Me ajusto Pasa, ¿no? Pasa 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 Vale, son tres pistas nada más. Vale, pues estábamos al lado de una de las pistas, es que soy un puto mierdas. Son tres pistas, una, dos y tres. La primera creo que... Técnicamente la primera la tenemos, técnicamente. Bueno, va, carajo. Bueno, espérate, ya que estamos... Eh, personalizar. Vale, acabamos en el cuchillo, ¿vale? Eh... Esta está limpia. Esta está limpia. Esta está limpia. Podría ir un poquito más... Ya sabes. Más rapidete. Va a volver a pasar, ¿verdad? Voy a tener que volver a matarlo. ¿Verdad? 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 Tienes que volver a tener que volver a hacer? Ah, la verdad. Están que se mantuvieron. Tienes que volver a tener que volver a hacer. Bueno, ¿verdad? Bueno, lo haces. Bueno, lo haces. Bueno, lo haces. Lo haces. Lo voy a volver a reventar el cráneo. El cráneo... Lo haces. Lo haces. Lo haces. Ah, lo haces. ¡Para que pique más! 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 una puta mierda, porque si no la buscas en internet, yo no sé quién pudo encontrarla, pero su puta madre, tú, qué puta ganas. La gente es muy enferma con los videojuegos, eh. ¿Qué coño es aquello? ¿Dónde está mi...? He perdido uno, al parecer. Eso es nuevo. Hay que ir por el otro lado. ¡Hasta luego, capullos! Ahí no me interesa meterme. Pasando totalmente. Vamos a ver si podemos hacer la misión buena. ¡Támpate una manzana! ¡Támpate una manzana! ¿Ha sido eso? ¿Puedo cruzar por aquí? Aquí es donde se tiraron los gemelos. Los gemelos. Por culo, ¿lo he visto? No, no, no entro, no entro. Ya estoy. A lo mejor está por aquí la cabeza, ¿eh? A ver, espérate un momento. Voy a buscar directamente imágenes. Ah, pues mira. Justo lo que pillamos fue la segunda pista. Hay que buscar una ropa. Ubicación, pistas, asesino, en serie, Red Dead Redemption. Me están hablando, no sé quién me está hablando. Tronco, no puede ser muy complicado encontrar la segunda puta pista. A ver... Me marca aquí, pero no sé... No, no, ahí no es. Joder. Al final voy a apagar el móvil, ¿eh? ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estará? Aquí. Es que me aparecen las pistas muy, muy... lejanas, coño. Mira. Un segundo. Un segundo, porque voy a acabar antes yendo allí y... No. ya está ya estoy perdonad pero a ver pista una vez del sendero que se encuentra en el este strawberry al sudoeste de la estación de trenes de wallace vale al sudoeste sudoeste cual es norte sudeste y oeste el sudoeste es por esa parte de ahí creo que es no el río dakota el río dakota dakota river vale el lado norte del sendero mira sabes que ha tomado por golo youtube eres mi mejor amigo para estos casos pistas asesino en serie red dead 2 voy a mutearlo porque solo quiero saber aquí ya hemos estado aquí hay otra pista ahí hay una pista aquí hay otra vale yo estoy aquí enviaba por aquí y en realidad está aquí ganó de mierda de tío vale ya está ya está ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos y aquí por esta zona ya está está cerca tiene que estar cerca aquí está Porreo que no se haya encontrado Nada después de dos años Guardar Vale, mapa Vale, ahora te vamos a hacer Un viaje rápido Hacia Hacia Rhodes Y mientras yo Lo que voy a hacer Es ir a mear Hola, buenas tardes Es este el canal de John Lennon El mismo revista y calza, compañero Voy a Voy a mear y vuelvo enseguida Que me llevo meando tres horas ¡Ay, te lo he tirado! ¡Ay, te lo he tirado! Mira, justo Llego justo a tiempo ¿Qué te cuentas, cuñado? Ya te levantarás, tía Aquí hay otra misión secundaria Ah, estos son los prisioneros Algo, no sé por qué se llamó Ahora, mirá No te empiezas No te empiezas Creo que esta misión ya la hemos hecho ¿No? Es que para que vas a quitar los carteles y van con ropa de preso No te empiezas No te empiezas que te bajes del caballo coño te estoy diciendo que me des el puto cartel desgraciado coño de la madre buenos días ya me van a buscar no a ver le habría pegado un tío igualmente al otro así que igualmente me iban a pillar tres horas y cuarto ya no perdon tres horas 20 no he visto el directo es una cosa y la grabación es otra voy a tardar toda la tarde en subir el puto vídeo ya verás pero bueno 40 y 40 80 pavos tengo 20.000 o sea me cago en 80 y menos me cago en ellos y guardar 3 de 5 te quedan más si me vendría bien que me dijera dónde los has colgado que está parte de ahí coño de la madre hijo de puta copas en este pueblo de mierda cosas están asquerosos pesados ahí está el otro aquí esta misión ya la hemos hecho ahí está el otro puto cartel lo que es que te ven por culo ese dice coga de hijo de puta está el otro cartel ¿Estás bien? Mr. Lawman A lo mejor el otro está por aquí Es que los habrá colocado en la ciudad ¿Qué pasa aquí? Yo solo he hecho el bien Tío, me cago en la puta ¿Dónde están? O sea, es que ya me da igual el juego Ya me da igual el juego, solo quiero conseguir los putos carteles Y ya está Carteles B se busca Black and white Red Dead 2 Por favor Indícamelo bien Agiliza Ya sé dónde está el otro Ya sé dónde está el otro Bueno, no pasa nada, me puedo aguantar Vale, ya está Vuelve con... Sí, 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 eso es lo que quiero Con victos No pasa nada 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 Bueno, eso de libres Cuesta creerlo, eh Espérate que tengo que poner ahora que digo en el mapa Porque si no se me va a olvidar Creo que era aquí Creo que era aquí Y si no se le acerca Vale, esto ya lo puedo cerrar Nada Estoy haciendo esta misión más que nada por acabarlo, eh O sea... Eh... Porque me parece de... De... De los secundarios más... Más relevantes del juego Hostia, esto ha cambiado un poco, ¿no? Que luego sí Hay mucho... Hay mucho más secretos y tal La cabeza Tiene que ser por aquí la cabeza Ah... Aquí estás Creo que esta es la última No, no, estoy totalmente seguro de ello 6, 34, 32 Mapa reconstruido No, diario no ¿Puedes encontrarme? Eh... Sí Voy a mirar la casa de los Bray White Bueno, a ver si la han reconstruido o qué Supongo que algo habrán hecho, ¿no? Aunque esto parece estar abandonado Lo más probable es que este abandona todo esto, eh Ni os habéis molestado en arreglarlo, perros Ni os habéis molestado en arreglarlo, perros Vamos a acampar por aquí Ahora tenemos que ir hasta Valentine La naturaleza, la naturaleza, coño Ojo, espérate, 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 espérate Creo que es ahí Creo que es ahí Creo, creo, creo Vaya Dejo el cuñado con el aire, venga ¡Hasta luego! ¡Venga! Tiene que estar por aquí la... La... La casa esta Es la casa del padre y del hijo ¡Hasta luego! ¡Easy! ¡Gracias! Solo quería comprobarlo O sea que fue cuando Entramos tal, matas al padre O matas al hijo y luego aparece Uno de los otros dos ¿Es triste? Sí, pero es interesante Pues mucho la verdad Ahora nos vamos para Valentine Eh... viaje rápido Viaje rápido, Valentine Nah, esto lo acabamos Ya de ya A ver En mi opinión el juego Es brutal Si no lo has jugado nunca es muy bueno Eh... la cosa es A mi parece A mi se me ha hecho pesado ahora Mientras nos estaba grabando y todo eso Porque también de que tienes otras cosas que hacer Y todo el percaliste Pues te jode mucho Te quita mucho tiempo Porque podrías hacer juegos mucho más rapiditos Más... Más fluidos Y este es muy, muy extenso Entonces, claro Tienes que dedicarle un tiempo Que a lo mejor Si no tienes No lo vas a disfrutar igual Por aquí Creo que es O aquí O aquí Pero yo os juraría Que es ahí Sí que es aquí Sí que es aquí Es que ahora No me sé la... No me sé la esta 6, 34, 32 6, 34, 32 Vale Venga, coño Ah, coño Que ya te la pones automáticamente Podrías haberlo... Haberlo reventado La puerta y ya está A ver la cartita O esta jetomáquina, eh Estimado editor Debo decir que me alarma La escasa información Que la edición de agosto De su diario Ha dedicado A las recientes matanzas En la región Está claro Que el autor De estos químicos Es un hombre De gran inteligencia Poder Y no poca astucia Constituye un claro E inminente peligro Para todos los lectores De su publicación Y sobre todo Para los periodistas Que colaboran Con él en ella Les sugeriría Que comenzaran A tratar a ese hombre Y sus actos Con el respeto Que merecen Que Dios nos ayude Atentamente Un ciudadano preocupado Putísima madre Esto me ha pegado Me he caído en la puta Como que no me lo esperaba, eh O sea, sabía que iba a pasar Pero no me acordaba No, 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 no No, 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 no I'm not going to lie It's not going to be nice And fun I mean, it'll be fun for me But it won't be nice for you Toma, hijoputa ¿Quieres, pelea? Pues toma, pelea, hijoputa Tanto asesino en serio, tanto asesino en serio Cabezazo en el cráneo Y no del mío Venga, para casa Para mí A los subidos cuando estás en un edificio Ya está, esta es la última misión del episodio de hoy O sea, del episodio, del último episodio Vaya, desde luego Tres horas y treinta y cinco minutos de episodio Y cuando yo decía que al final me quedaba como cuatro horas Sí, aprox Vente conmigo, amigo Aquí vamos Fella, Ben Ben Ain't nothing nice A lot of folk gone missing Over the past few years And this sick son of a bitch He ain't riding ahead That's so Head on over to the cellar of that broke down shack On the road to the falls See for yourself Okay, come on, Nick My name is Edmund Edmund Lowry, Jr. And you'll remember that, my friend Sure I shall You are a frightening fella Oh, I'll behave, sir I'll behave as expected Well, you better Now I'll get your lawyer Don't you worry about that And you get in that cell Come as you be Get him Get him off me Oh, thank you Thank you My lord What a monster Like I said Have someone head up to his cabin Think he's killed quite a few Oh, there's a lot of sick bastards out there Right here Here Here's some money for your trouble Puta madre Bueno, a ver Antes de acabar No, I can't I can't shoot him Antes de irnos Vamos a... Yo qué sé Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas A ver Estúpido Ah Come on Don't forget We're fine Anyway ¡Suscríbete! No sé qué hacían ahí, pero bueno. Ya, esto es para acabar, en plan de... Para acabar. ¿Esto es la escopeta? Ah, yo he pensado que le estaba disparando con el fusil de rojo. ¡Me están vistiendo de torero! ¡Joder, joder, joder, joder! Ya está, ya se ha acabado. ¡Me he llevado unos cuantos por delante! Bueno, vamos a cortar por aquí. Así que, bueno, ya he dicho lo que opinaba del juego. Que si es la primera vez que lo vas a jugar es impresionante. Pero aunque si es la segunda vez ya te cuesta un poco más. Encima también si tienes poco tiempo, pues ya es muy extenso para ello. Este juego es cogerlo con muchas ganas, sin preocupaciones de nada. Y jugarlo a gusto. Así que, bueno, como digo siempre, ¡chao!